Buenas tardes. En este vídeo voy a tratar de dar unos consejos sobre cómo abordar el estudio 48 de Dr. Sauer. Este. Se trata de un estudio de acordes y dobles cuerdas para fortalecer la mano izquierda y flexibilidad en el arco, a través del golpe de arco. Entonces, primero vamos a prestar atención a cómo es el golpe de arco y para ello lo vamos a hacer lento con cuerdas al aire. Vamos a escoger un punto de contacto que no esté muy próximo al batidor, porque ahí las cuerdas están muy juntas y nos va a ser más difícil sacar el sonido diferenciado de cada una de ellas. Además, como es un gesto muy repetitivo y es un estudio de resistencia, nos será más fácil tocarlo una vez que nos lo sepamos rápido. Si tenemos que hacer este gesto muchas veces, pues es más fácil hacerlo. Cerca del talón, donde el brazo recorre poca distancia, que cerca de la punta. Así es que lo tocaremos más o menos por esta zona. Y por último, lo más importante es que colocaremos el brazo derecho un poco girado hacia adentro, con el índice en forma de gancho, y el pulgar lo redondearemos y lo dejaremos relajado. Muchas veces tenemos el mal hábito de cargar el peso del arco en el meñique, y esto pues da una adicción peor. Haría falta un vídeo aparte para explicar por qué, pero me parece que se escucha. Si lo hacemos más rápido... En mi opinión, sale ganando la versión de apoyación sobre el índice. Una vez que nos sale este golpe de arco con cuerdas al aire, podemos aplicarle la serie de acordes que aparece en el ejercicio 34 de los ejercicios diarios de FIA. Hay otras series de acordes, os podéis invertir la vuestra propia, a mí esta no me parece especialmente bonita, pero tiene la ventaja de que ayuda a fortalecer la mano izquierda, que es precisamente lo que estamos buscando. Progresivamente utilizaremos el metrónomo para subir velocidad. Prosigamos. De forma paralela al trabajo que estamos haciendo con el arco, podemos comenzar a explorar nuestra mano izquierda. Para ello, romperemos los acordes en dos, para tener dobles cuerdas. Estas dobles cuerdas han de tocarse lentas, vibradas y en pasajes cortos. Un pasaje que requiere fuerza, se torna más duro. Cuanto más lento lo tocamos, porque hemos de aguantar durante más tiempo el esfuerzo. Por otro lado, si tratamos de tocar un pasaje demasiado largo y no estamos preparados, pronto nos molestará o la mano izquierda o el brazo derecho. En ese momento, nuestra atención, en lugar de estar pendiente de cosas importantes como la afinación, la calidad del sonido, el vibrato y otro montón de cosas en las que hay que pensar, nada más que conseguirá estar atenta a que nos molesta la mano izquierda o el brazo derecho. Por lo tanto, pasajes cortos que ampliamos, unimos los unos a los otros, hasta que tenemos un pasaje medianamente largo en el que nos sentimos confortables. Entonces, es un buen momento para combinar con el trabajo que estábamos haciendo con el arco. Podemos coger nuestro ejercicio 34 de febillar e ir aplicando las variaciones en los golpes de arcos que aparecen al pasaje en cuestión. Quiero resaltar que para aprender algo de memoria, para mejorar nuestra fuerza, nuestra resistencia, nuestros reflejos, es necesario repetir una cosa bastantes veces. También es verdad que cuando repetimos una cosa muchas veces termina, si no empieza, por ser aburrida. Y si es aburrida, es difícil mantener la atención. El hecho de variar hace que podamos repetir una cosa muchas veces. Recordad que repetir sin prestar atención es tan peligroso como conducir con los ojos cerrados. Nos podemos dar un tortazo muy feo. En la sección de dobles cuerdas volveremos a pensar en la distribución y el punto de contacto de nuestro arco. En esta sección, las arcadas abargan un compás completo. Con su 4x4, parece razonable darle un cuarto de arco a cada negra. En cuanto al punto de contacto, hemos de tener en cuenta que, incluso cuando en la sección de los acordes llevemos una buena velocidad, el arco se va a seguir moviendo bastante lento en estas arcadas de compás completo. Así es que hemos de escoger un punto de contacto próximo al puente. Por otro lado, a mí me parece que estas arcadas no facilitan frasear este pasaje. Es más fácil si le damos la vuelta. Podéis probarlo. La afinación la vamos a trabajar de una forma similar a como lo hicimos anteriormente. Tocaremos las dobles cuerdas en una arcada, lentas y con vibrato. El objeto de tocar cada doble cuerda en una arcada es facilitar el trabajo al arco. Solamente cuando estemos más sueltos y tengamos más fluidez, ligaremos más dobles cuerdas. La octava que aparece hacia el final de este pasaje la cambiaremos de digitación si no nos llega la mano. Si no podemos hacer una octava 1-4, no lo dudéis, hacerla pulgar tercero. Por muy mal que salga, es algo que se puede aprender y crecer uno crece hasta donde crece. Para finalizar, quería recordar la relación que existe entre velocidad y resistencia. Este estudio es muy largo. Tiene muchas repeticiones y un da cabo. Para tocarlo tal cual, aparte de la resistencia y la fuerza que podamos desarrollar, es necesaria velocidad para que dure menos. Si nos agotamos antes de llegar al final, lo primero que debemos de pensar es en eliminar repeticiones. Soportar un dolor durante un espacio de tiempo prolongado lo único que nos va a aportar es insensibilidad hacia ciertos aspectos que son necesarios cuando tocamos el cello. Y quizá una lesión. Tocar el violoncelo no duele. Saludos. Saludos. Saludos.